Es profundamente el cariño, la amistad y la hombría que han tenido en su editor de la escuela, con su editor y con su gente, y con la aprobación de todos ustedes, de poder acordarse del resultado, que no todos se acuerden. Para nosotros es tremendamente importante que nuestros padres, que dieron la cara y dieron la vida por Chile, y su familia, estén siempre en el mente y en el corazón de todos ustedes, así mostrarán de nosotros. Por eso es tremendamente importante que se hayan acordado de ellos, y son gotas de vida que hoy día son viejos soldados que les tocó combatir, y que vivan en el aire y respiran como hoy día a nuestra querida patria, ustedes no nos han olvidado, así que eternamente agradecidos y comprometidos con cada uno de ustedes por este gesto de valentía y de hombría que hoy día tanto falta en nuestro país. Así que muchas gracias.